Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más a mi canal Bienvenidos en esta ocasión de nuevo a un juego de terror llamado Iron Lung Traducido sería algo así como pulmón de acero, ¿vale? Es un juego de un desarrollador que me mola a mí bastante Tiene por ahí otro juego parecido a Quake llamado Dusk Es un juego de disparos con elementos de terror Muy chulo Algún día lo traeré completo por aquí por el canal Y vamos a darle cañita a este que está enfocado 100% al terror del mismo desarrollador ¿Vale? Así que sin más lo que te empezamos una nueva partida Y vamos para allá Luzku Hace décadas todas las estrellas conocidas y planetas habitables desaparecieron Dejando solo aquellos que estaban en estaciones espaciales o naves estelares Este evento se conoció como el rapto tranquilo Con los suministros disminuyendo y la infraestructura destruyéndose Los supervivientes están buscando cualquier rastro de recursos naturales En un universo de lunas áridas iluminado por la luz fantasma de las estrellas desvanecidas Una de estas lunas tiene una extraña anomalía Un océano de sangre Eres un convicto encargado de explorar esta anomalía En un submarino improvisado apodado el pulmón de hierro No fue diseñado para esta profundidad Por lo que será soldado por dentro y la ventana delantera se cerrará No habrá tiempo para entrenar Si tiene éxito Usted conseguirá su libertad ¿Cómo baja, eh? En las profundidades Terrorífico, tío Qué situación más terrorífica, eh Uff A nosotros nos da miedo, locos Las profundidades del océano Y lo que pueda habitar ahí A mí mucho Ya no llega ni la señal de la radio ya, tú Uff, de locos Vale, a ver Briefing Hace dos semanas Realicé una exploración de la luna En AT5 Eh Por primera vez Desde el rapto tranquilo Que condució al descubrimiento De un cuarto océano de sangre Una zanja bajo la superficie del océano Tiene varios puntos de interés Su tarea es fotografiar estos puntos de interés Con la cámara La cámara frontal del SM13 Que supongo que es el submarino ¿Vale? Las fotos deben ser tomadas dentro De dos unidades de la posición especificada Y 18 grados del ángulo especificado También puede utilizar la cámara Para ayudar a la navegación Solo se guardarán las fotos tomadas En los puntos de interés especificados Como no se puede navegar De vista, es decir, viendo Presta atención a tus coordenadas Y consulta el mapa Los indicadores de proximidad Al lado de los controles secundarios Se activan si se está cerca de un obstáculo Buena suerte ¿Vale? Entonces, nosotros estamos En X182 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 Sería por aquí ¿Vale? X182 Y 117 Es decir Estamos aquí abajo ¿Vale? Hay que subir Hasta 200 Y 200 Vale 70 80 90 Y 200 Perfecto Bien Estamos aquí Y en X182 Con lo cual Estamos en este punto Ahora hay que girar Y todo recto ¿Vale? Giramos hacia allá Y todo recto Y todo recto Estas son X322 Por lo cual Vamos bien Que llegar a esta 300 En X A ver A ver Que tenemos ahí Vale Parece un coral O algo Pues la idea Sería bajar un poco Vale 100 208 Y 196 208 Y 196 Tiene pinta Que es esto De aquí Con lo que casi Nos damos Si ahora yo sigo Vuelve a salir Ya lo hemos pasado Y se va Vale X300 Vuelve a salir Ojo Vamos a alejarnos Un poco Hacia arriba Vale Se va Perfecto Giramos Derecha Seguimos 8 9 Y 300 Perfecto Estamos aquí Actualmente Justo aquí Ahora habría que Y186 Vale Ahora esto habría que girarlo Ponerlo En 033 033 Y Estamos en 205 Con lo cual Estamos aquí Arriba No Entiendo Estamos justo Aquí arriba Habría que Bajar un poquito 1-8-6 Ahí está Vale Ahí vamos Perfectos 3-2-2-2-1-8-6 0-3-3 Uff Esos sonidos No molan Foto Hecho Vale Perfecto Ya tenemos la primera hecha Aquí hay una nota Dice Esto no es una expedición Es una ejecución Cuando te ponen ahí No esperan que vuelvas Y si vuelves Y ellos mantienen sus promesas ¿Qué clase de libertad te espera? ¿Un flujo de barcos agonizantes en un mar de estrellas muertas? Si todavía hay esperanzas se encuentra más allá del velo Es tan ilusorio como la luz de las estrellas Eligiré respirar por última vez aquí en el fondo del océano Invisible, inaudito y sin control Ellos tendrán su ejecución y yo tendré mi libertad Qué miedito Vale Este está Entonces ahora habría que Llegar a Habría que subir Hasta 250i Vale 250i Vamos allá Cuidado Hostia, qué sonidos, tú ¿Qué es eso, tío? Como me aparezca algo acercándose me hago caquita Vale, otra piedra Tiene pinta que es esto de aquí Lo que vamos a hacer es Girar hacia allá Estamos en 250 Ahora habría que Llegar a 350x Vale Con lo cual giramos 350 350 Vale, estamos en 350 Estamos actualmente aquí Vale, 350x Pues ahora habría que llegar Y263 X378 Vale, Y263 Esto habría que subir un poquito hacia allá 263 Perfecto X378 A050 Vale, X378 Latinx Y263 Abs sie Final La range Y263 Sin Ab Ancientx Tomo Feliz I263 Al final Tira A 50 A ver Teoría ahí 378 Y260 Estoy muy arriba A ver un segundito 2,5,0 2,6,0 Necesitamos, bajamos 378 Vale Estoy actualmente 2,4,5 Lo estoy liando, tío Hay que subir a 250 Que subir a 250 Vale 250 Derecha Derecha 378 263 Vamos a poner Es que no sé por qué Vale, entonces ahora necesitaríamos ir hacia allá ¿Puedo guardar? No No se puede guardar Guarda solo Vale Entonces ahora estamos en 378 263 A 50 Es decir, lo tenemos mirando hacia allá Habría que ir Hasta 350 Y Tal y como estamos ahí Vamos a girar esto 350 Y Me pita por la izquierda Pitará por la izquierda Pitará por la izquierda Pitará por la izquierda Pitará por la izquierda Muy bien Estoy en 300 Estoy entrando Vamos a girar un pelín hacia allá 350 Ahí Me pita por la izquierda Previsamos a ver El que es Vale Giramos un poquito más Seguimos Sigue pitando No entiendo por qué ¿Por qué? Ahí 313 Nos alejamos Bien 20 Qué susto tío Vale Baja el oxígeno Ojo 350 350 350 Qué suena tío Uf Cuidado Estoy aquí en la curva Tiene pinta 334 Qué está sonando Fuera tú ¿Puera? 70 Cerro El oxígeno ¿Puera? Qué está sonando Ojo No 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 ojo Estamos en 350 ahora mismo Estamos aquí Hay que llegar a 400 Vamos a girar un poquito más hacia allá Revisamos aquí otra vez Vale, seguimos 400 Bien Estamos en 401 Es decir, estamos aquí Ahora necesitamos X259 Que está cerquita Y406 A296 296 Sería Más o menos Y6 Bien Hay que avanzar un poquito hacia allá Porque estoy en 401 263 Con lo cual estoy a la derecha Hay que avanzar un poquito hacia allá 259 Vale, 259406 296 296, ahí está, foto Hostia, que historia Más rara Lo tenemos Vale Ahora no va a entrar la risa Porque hay que llegar hasta aquí Es decir Hay que subir a 450 450 450 79, 30 Cuidado por ahí Giramos un poquito Avisamos Hay que girar un poquito Más O Vale Creo que estoy Estoy en 439 Hay que girar un poquito más Hacia allá Yo creo Yo creo ¿No? Un poquito hacia allá Ahí Vale 434 ¿Por qué ahora estoy bajando? X351 Ah, porque he llegado aquí ya Vale, vale Ok Ya le tocaría bajar Hasta 300 Y poco, ¿no? 300 y poco 350 X Cuidado ahí Vale 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 ¿Qué es eso? Que no se va, tío Será el mismo 399 En Y Estoy aquí Hay que llegar a 300 y algo Y en X 350 Uf, verás tú Para salir por aquí Vamos a gozarlo Bien gozado A ver Veamos Y me avisa De que Ahí hay algo Pero Y 300 300 X405 No sé dónde estoy O sea X me está marcando 405 Y 322 O sea ¿Que he cruzado ya por el túnel Sin darme cuenta? Puede ser, eh Mejor Ostias ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos con eso? No, no Uf Vale Seguimos, ¿no? Habría que llegar A X500 No se ve Un pimiento Un momento Vamos a revisarlo Vamos para allá Como he dicho 500 En X Menos mal Se guardó Que suena Vale, veamos X500 Y277 A43 Estoy en X502 Es decir, estoy aquí Seguimos a llegar a 550 ¿Qué mierda era eso? Que ya no está Hay algo aquí, eh Hay algo que No Está quieto Vale Al X560 Pero queremos Llegar al 550 Primero ¿Vale? 50 X550 Con lo cual Estamos aquí Y 347 Estamos por aquí Más o menos Más o menos 550 347 Habría que Ir hacia abajo Y bajar Al 277 Ahí ¿Vale? Espera 3, 2, 7, 7i Lo tenemos Y luego 560 X Estamos en 551 Lo cual quiere decir Que estamos Aquí Necesitamos el 560 Con lo cual yo creo Que hay que darle un poquito hacia la Izqui Puede ser No Esto es lo peor de todo Ya para encontrarlo 560 Vamos a ver Estoy en 277y 277y Pero en X estoy En 549 Con lo cual Estoy un poquito más para acá Hay que darle derecha Lo tenemos 160 277 043 A Vale 043 A He escuchado algo fuera Y no me gusta esto nada 043 Foto ¿Qué mierda se ve ahí tú? ¿Es un pez? ¿O qué mierda es eso tío? Vale Hay que bajar Hay que bajar Uf Hay que bajar a 197 197 197 Y Veamos Vamos allá ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Vale, estamos en un 197Y Es decir, ya hemos bajado Estamos por aquí más o menos Vale, un 197Y Y en X estamos en 642 Necesitamos 613 Con lo cual hay que ir Hacia la Izqui Vale 613 Y ahora estamos en 194 Con lo cual Pues habría que subir, ¿no? Porque esto me está pidiendo 197 Vale 055 Perfecto Hostias ¿Un fósil? What the fuck Como una criatura muerta, ¿no? Ok Vale, vamos a esta zona de aquí Sería cuestión de Ir a Y258 Esto no me gusta Eso ¿Quién lo ha matado? 258Y Juego tenso, ¿eh? Para los amantes del océano 258 258 Vale, estamos en Y 258 Que subir Yo te diría Un poquito más 259 Vamos a subir 270 Yo creo Ahí está Y ahora de 270 Hay que ir Derecha Va a pitar Seguramente Hostias Habrá que llegar A X864 Vale, vamos a Tirar por aquí Es que sigue pitando No lo sé Ya empezamos, tío A ver Vale 864 Oh Esto que mierda es Por la izquierda Parece que hay hueco Sí Seguimos Esa por qué pitas No lo entiendo Si está en China ¿Por qué pitas? Está muy cerquita Esa No sé qué hacer con esa, tío A ver un momento Vamos a observarla Igual es que hay que entrar por detrás Vale Por ahí parece que es viable Vamos a bordearlo Perfecto Perfecto Vale 761 estoy, ¿no? Hay que llegar a 864 Vamos a revisar esto A ver qué pelotas es Una roca Una roca parece Una roca parece Pero vamos a ver Vale, nos alejamos Nos alejamos Estamos en 225 Creo que la estoy leando Maquinones Huevones Porque tengo que tirar Tengo que subir Hasta 250 Ahí Vamos a alejarnos un poquito Para allá Le damos caña Hacia arriba Porque creo que Ese es Es la pared Antes de entrar al Al estrecho 250 Vale 250 Ya Tiramos derecha Hasta que pite Pita Vale Miramos Vale Vamos a seguir por ahí Miramos Preparamos un poquito Y seguimos Mira, creo que ese es el túnel Ya justo Vamos a mirar por aquí Esto ya es entrando Por el túnel 766 Justo Justo 266 Sí Estoy entrando por el túnel Yo creo Yo creo Ahora ¿Por qué pelotas pita Todo el rato? No lo sé Uno librado Se escucha algo fuera Bastante terrorífico 864 864 Necesitamos Aquí enfrente Tengo algo No sé el qué 295x O sea 795x 795x Estoy aquí abajo Tiene pinta 269 Sí 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 Hay que subir un poquito Premio Vale Ahora estoy en 796 277 Con lo cual Estoy un poquito más arriba Vamos a seguir subiendo hasta 300 Ya estoy dentro 100% Bien Estamos en 300 Giramos derecha Y avanzamos Necesitamos estar en 864 864 Perfecto Vale 258 Bajamos Salish What the fuck 2, 5, 8 8, 6, 4 Ve a mojar aquí 209 ¿Qué es eso? ¿Una estructura? ¿Un edificio hundido? ¿Qué es eso, tío? Parece como algo hundido, ¿no? Pero no sé exactamente qué Una instalación o algo Curioso Vale, nos quedan 4 Loquetes Entiendo que por aquí se puede pasar Entiendo Nos quedan 4 Ahora lo jodido va a ser salir Vamos a ver Necesitamos lo siguiente Señor presidente Necesitamos subir A 300 Vale, vamos a ver 300 Perfecto De 300 vamos a ir Hasta X800 Hay algo que me está acechando todo el rato, tío Ya le voy pillando el rollo a la navegación esta por coordenadas Es jodido, tío, al principio Orientarse La verdad Vale, revisamos Vale, estamos en X800 Más o menos Con lo cual ahora habría que bajar A Y250 Esto es imprevisto No entiendo qué hay aquí ahora Molestando Curioso Parece que 250 Está mucho más abajo Yo creo que ahí voy bien Giramos Y continuamos Habría que llegar a 750X Ese es el estrecho ¿Veis, no? Ya estoy saliendo Aunque esto no entiendo qué está pasando Vale, quizá tengo Que girar un poco Hacia allá Yo creo que Hacia la Vale, creo que va bien ¿Eso de atrás? Ni idea, Julio Estoy en 7.59 Es decir, estoy por aquí Joder, me cago en todo, tú Dios Vale, 7.47 Perfecto, necesitamos Poner todo izquierda E ir a 550X Vamos allá Hostia Rozó con algo, eh Y no pitó Con lo cual Mal asunto 550 Mola porque es un terror muy diferente Si os dais cuenta, eh Me está flipando Está chulo, tío 550 ¿Vale? La de 550 Tenemos que subir todo tieso Hasta 500i Ahí va Me pita Me pita algo ahí Que me pita Quizá que voy un poco a la derecha ¿No? Puede ser Estoy en 388Y Y en 553Y Y en 553Y Con lo cual me está pitando eso de ahí Vamos a bordearlo Justo ese estrecho será, ¿tú crees? No sé yo, eh Sí, ese, ese, sí No me mola el plan, eh Pita mucho eso Hay que dar marcha atrás Vale 560X Y 383Y Con lo cual hay que darle Un poquito más a la Izki 550 Pero es que hay algo ahí Que me está molestando Y aquí no se ve Vamos a darle un poco más Espera, no Un poco más hacia allá No lo entiendo No entiendo qué pelotas es lo que está pitando ahí Vale Le vamos a dar más 545 más o menos Un poquito más Vamos a ver qué mierda es eso No sé qué es eso Me tiene desubicado, tío Si estoy en 538X Y estoy a 375 Tiene que ser algo de aquí Pero no veo 538 Vamos a intentar 549 Ahí Y ahora Hay que subir A Y500 Otra vez, tío Pero, pero Pero cómo puede ser ¿Qué es eso? X550 O sea, estamos bien Estamos cojonudos ahí Y luego Y385 ¿Qué es eso, tío? ¿Por dónde bordeo eso? Por aquí Supongo que sí Vale, ahora sí Vale Hemos dicho Y500 Ya hemos pasado a la otra zona Que es lo chungo Que es lo chungo Los estrechos, tío Eh Viene algo Hostia, eso Pasó algo, eh Pasó algo por fuera, eh Tembló Vale Vale 500 500 Y500 520 Vale 520 Vicente X623 Vale Estoy en 570 Con lo cual hay que tirar derecha Con lo cual hay que tirar derecha Vale Vale 623 Y520 Vicente Creo que es eso que pita Hay que subir 123 X625 Un poquito a la Izqui. Y ahora 063. Ostias. ¿Más fósiles? Algo se lo ha comido esto, eh. Te lo digo yo, tío, míralo. Es un ejeleto gigante. Son restos de algún tipo de animal inmenso, eh. Ostia. Vale, hecho. Ahora hay que tirar hasta... Parece que el estrecho está ahí. Hay que tirar hasta X300. Está interesante la cosa, eh. Veremos, a ver, cómo sigue. Me pita algo por la derecha. Porque voy en I526. Ahora hay que bajar un poquito. Trescientos. Qué antres solo por ver, eh. A ver si completamos... Conseguimos salir vivos. Sería lo zoyo, ¿no? Sería lo zoyo, ¿no? Esto parece pequeño, pero es enorme, tío, el mapa. Trescientos. 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 Joder. Pues... Dos barritas me quedan, eh. Lo bueno es que se va guardando. Puntos de control. No sé que mierda es eso. ¡Gracias! Y 500... Sí, estoy por aquí. Puede que sea este el acceso. Puede ser. En el centro hay roca. Está todo con piedra. Entonces... X350... Y 548. Estoy en este hueco de aquí. Retrocedemos... Subimos... Hasta el... 554. Estoy ya. Vale, entonces estaba aquí, quizá. Separamos un poco. Ahí sí estoy entrando por el túnel, parece. ¿Qué pasa? Hostia, ¿qué mierda es eso, tío? Una estructura ahí rarísima, eh. Sí es el acceso, eh. Este es el acceso. Este es el acceso. Vale, subimos... Hasta... Y741. Y741. ¡Hostias! Y741. 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 ¿Vale? Y741. 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 con lo cual hay que tirar izquierda 325 741 espera un poquito derecho vale y por último 018 018 vale caña ostias vale me lo dio por bueno igualmente quiero ver que detenidamente que es eso otro fósil parece ¿no? si parece un cráneo de otro pez enorme a ver parece ¿no? puf esta vamos a gozar vale habría que bajar hasta justo el 650 650 650 brutal eh no he visto juego parecido tío esta chulo eh sobre todo eso si os impone mucho el océano como a mi y las profundidades y los bichos enormes dentro del océano este juego ojito eh sobre todo juega mucho con el tema de que te chapen esto y no puedas ver fuera es todavía peor yo creo ¿sabes? el tener que ver a través de la cámara a base de fotos es horrible la sensación de agobio y de no saber dónde estás y de todo vale 650 650 y ahora habría que ir 160 x ¿no? vamos a ver quitará seguramente que suena estoy entrando por el túnel parece llegar a 160 no sé qué suena pero nada bueno estamos dentro del estrecho y aquí ya giramos hacia abajo y 660 ¿no? estoy en esta altura vale se gira se baja hay que bajar a 550 y algo estoy por aquí me gusta ese sonido esto va a explotar en cualquier momento eso Vale Bien Está temblando todo esto 576 Vale, 576 estamos X180 ¿Cómo tiembla esto tú? 180 Ah, 184 ¿Qué es eso tío? Una especie de artefacto o algo raro Puede ser, ¿no? Por eso está temblando esto Hostias Vale, hay que salir de aquí 650 Subimos Vamos a alejarnos Sentiendo que en cuanto nos alejemos esto dejará de vibrar, ¿no? Es como una especie de artefacto raro ¿Qué ha sido eso? Vale Vale 653 Ahora Derecha Hasta 400X Me queda uno, loquetes Y nos vamos De este infierno Oxígeno Por ahí va Son sonidos que se escuchan Mala pinta Vale Hay que bordar un poquito Hacia allá Estamos en 400X Lo cual quiere decir Que estoy aquí Vale, ahora hay que subir Hasta 700 Sí 700 Sí Perfecto Y ahora Derecha Hasta 500 y algo Vale 500 y algo X Vamos allá Eh Eh Dios Dios Chaval Dios No me esperaba Ver el ojo así de cerca Ni de coña Eh Dios Chaval Hostia ¿Dónde estoy? 692 460 O sea Estoy por aquí Todavía Hay que avanzar un poco más Corre Corre, corre Pues ya se confirma Que hay una criatura enorme Aquí abajo Eh Locos Se confirma Pero tú te imaginas La situación Tú Qué Puñetero Terror Tú Qué Puñetero Terror Tú Estamos por aquí Habría que ir subiendo Ya Vamos a subir Al 500 540 Y algo Joder Qué susto Tío Última barrita Vale Bien Ahora Subimos Hasta el 750 Y Yo no sé Si esto va a aguantar Para llegar sanos y salvos A la superficie Vale Hay que Subir hasta el 750 Algo delante 828 828 Está esto Uy La sangre Seguimos Que hay fuego Tío Qué pelotas Policía Ilumina Está así 828 675 Esquivamos Vale Subimos Estamos cerca Va Subimos Cuidado Cuidado Estamos Vale 828 675 X Un poquito Arceleizki 675 830 Y es 828 Vale 828 A 295 Vale Vale Estamos Vamos allá What the fuck What the fuck Dios Casi se me sale El corasao Increíble Juegazo Increíble Increíble Hostia Al final Si que había Bicho Aunque bueno Ya con el ojo Ha quedado claro Mima Chaval Dice La expedición Finalmente Reportó Más preguntas Que respuestas Las imágenes De satélite Mostraron piezas Del SM13 Dispersas Por todo el fondo De la zanja Como si una gran bestia Lo hubiese destruido No se pueden alcanzar Los restos En este momento No se han recuperado Fotografías Las estrellas brillan Pálidas como huesos La luna Es un cadáver sin vida Su oceno Un sabueso abierto Al universo Lo que queda de él Se muere Pero en algún Lugar aquí en el vacío Debe haber esperanza Brutal Juegazo Loquete Es algo único O sea no he visto yo Ni un juego De esta temática Que te transmita el miedo De esta forma Es decir Un submarino ciego No puedes ver fuera Si no es por la cámara Un mapa Que no te indica Donde estás No lo sabes Si no es por las coordenadas Algo Que se mueve fuera Y no sabes lo que es Fósiles De criaturas enormes Que obviamente Algo más grande Las ha matado Y al final Como poco a poco Te van Pues Demostrando Que si que Estás en lo cierto Que hay algo más En el exterior Me ha encantado Tío Me ha encantado Brutal Juegazo Si os ha molado Sabes que lo podéis apoyar Como es tu licazo Vuestro comentario Suscribos al canal Si no lo estáis Para más terror Y nos vemos A la siguiente Con más y mejor Ya lo sabéis Hasta la siguiente Bye ¡Suscríbete!